Buenas noches, hoy siguen siendo muchachos, acabamos de terminar el Sushi Time Pero quedó pendiente esta parte, así que la estamos grabando por problemas técnicos Si tienen Movistar, bueno, ya saben a quién culpar Y nada, vamos a estar viendo acá los memes un ratito Unos 10 minutos, 15 minutos, mientras reaccionamos Están todos los chicos acá del panel Menos Aaron que tuvo que salir Acabamos de borrar un meme al Mado por chistoso Así específicamente, ese fue su pecado, ser muy chistoso Se perdieron un buen Eso te pasa por jugar al alberga, Mado No puedes tener borrón explícito en Facebook Así quedar mal a los memes de los demás, dice No podemos mentirla Vamos a poner 265 Bendecidos sean, dice los que llegaron a ver Musiquita falta, pues, ¿no? A ver, acá hay una abeja, una gata, una coneja, otra gata, otra coneja Claro, esto está tranquilo, aprende Mado Después empieza cualquier cosa que no es ni anime Es una mina con una oreja y eso no es anime Pero es furro, puede ser furro o anime Ah, pero yo cuando subo cosas me dicen No, porque no es anime Anime y furro Ah, bueno, acá está su cabeza de chancho Anime y furro, ah, bueno, ahí está Anime y furro Y tiene que estar clara la referencia A ver, peré, te voy a mandar mi furro Uy, no, una foto de sojito le está mandando Con dos orejas le va a poner Mirá mi furro Mirá mi furro, te va a decir Peludito Mira mi furro, tiene un ojito y dice El pudito Cyclops Cyclops, Cyclops Ya te digo, Mado ¿Qué tiene que ver ahí a Merger con meme? ¿Dónde está Merger? Es furro, es un pedo Matalos a, matalos a Se borra, se borra Se borra Se borra, se bloquea, se silencia Banealo Pero estaba bueno, Mado Sí, banealo Chistoso Estaba bueno el meme de Mado Así se le llama El pito le está viendo Estaba bueno, dice Se han colocado cosas peores Mirá, esta mina con la botella en la teta ¿De qué anime? A ver Ni siquiera son orejas de verdad Sí, sí Con el rastrador Ridiculado Tremenda publicidad que se mete Tremenda mermelada Vamos a traerlo a Carlos Para criticarle los memes en su cara Carlos me ha caído Y Gacete responsable de la mierda Que está haciendo Cómo arruinar nuestro programa Es una forma de comunicarse con Carlos En serio Pero si no para que Yo estoy seguro que ahorita está en Discord Sí, sí, está en Discord Ahí lo estoy viendo Esta es la primera reacción Vamos a decirle en su cara a todos a Carlos Lo que pensamos de su meme Son tan poco temáticas Mételo al grupo de Sushi Sí, sí, ya lo estoy enviándole Son tan poco temáticas que están dando SuperSida Hola, Carlitos Carlitos Te tuve que jalar involuntariamente Perdón Pero estamos viendo tus memes Acá para el programa grabado Y que hay mucha crítica Buenas noches, Carlos Si fuera por Cristian Te hubiera baneado tres veces Ya para este momento Mira, Carlos No queríamos hacer esto Pero Carlos entiende La temática es anime Y furros Combinado No solo colocar furros Porque sí Y ya van como tres Que colocaste furros Porque sí También le borramos uno al Madu Más temprano Pero eso sí Era pendejo Madu Mátelo Sí, ya te había pasado ¿Sí lo viste, Carlos? Sí, yo lo vi Sí Esa mierda No se puede colocar en YouTube Yo diría que sí Y el del Ah, porque no es tu canal El del Dindo Con el decapitado Sí, sí Es algo erótico Dice el Madu No te preocupes Madu En mi canal Lo vamos a Yo sí me caliento Dile Yo sí me exito Pero sí, Carlos Trata de pegarte A la temática También No solo De subir furros Porque sí A ver, Carlos Mira, responde A ver ¿De qué anime es esa, Carlos? Es del anime Ah, no, lo estoy viendo Bad Bunny No lo defienda usted No lo defienda usted No lo defienda Que se defienda solo No, ni siquiera Yo entiendo de qué anime Así que se borra Se bloquea al tipo Ah, no me joda Se bloquea al tipo Se borra Se bloquea Se le denuncia Siempre Se le abre un proceso penal Ya hemos enviado Una carta Vamos a llamar Junta a la comisaría De Antioquía Vamos a Carlos Dime de qué anime es eso Demanda a Popeye No sé Demándame No sé Demándenme ¿Qué más se le hace vivo Al administrador? Mátenlo Ah, es solo que ¿Anime, manga O mona china ricolina? Eso entra de mona china ricolina Pero Esa no era ni mona china Y bueno, sí ricolina Pero no era mona china Sí ricolina Él cumplió al menos Uno de esos Uno de esos No, sí Carlos Sí Ya, ya Está bien Todos Los que estamos escuchando Para gente del futuro Los que pongan memes Ya saben Tiene que ser No solo furro Sino pegado al antio O sea, una referencia Al menos al antio Puedo poner una chica así Y poner una foto De Pikachu al costado Ya, ahí está Ahí está Tiene que ser tranquilo No, tampoco tan truchos No, sí Hay que usar la imaginación No, no Ah, bueno Pasión legal Y no solo colocar Y se hacen con los Simpsons en el programa Todo, cualquier mierda Los Simpsons Listo Bueno, pero ¿Cómo es este? Cristian Deseo mierda Listo Por eso Deseo mierda Cinco postes Deseo mierda Colocan un anime No sé Chingueki Listo Paso Ahí está La referencia Suerte que las Todas las conejitas Entran Porque las conejitas Hacen muchas referencias A Arem Eso es una mentira Arem Tienes que hacer una investigación previa Por lo menos No, no No me joda Esa hueá no se puede hacer Yo voto por eliminar a Carmen No, no, ya Avancemos Avancemos A ver Ah, no, perdón No he puesto los últimos No vamos a poner los últimos No, no, no Ya fue Son las once Al pobre chico Están esperando en el tema libre Te castigo a tomar café con queso Tema libre Más palabra Sí, no Hacemos el tema libre grabado Es un segmento chileno Café con queso Chocolate Chocolate Sigamos, sigamos Sigamos Yotaro buscando Las flechas están en Japón Polnare buscando Las flechas están en Italia No, pero ríete bien No, te rías forzado No, así es mi risa Qué meme más Ha sido muy jocoso Bellaco Tranquilo, bellaco Qué diversión Mi compi y yo estudiando a solas En mi cuarto Cerrando con llaves Para que nadie nos moleste No, se espere de chiquito Eh, de chiquito De grande Faltan los gatos Requisitos para hacer popó Que haya baño Bueno, eso sí lo digo Bueno, estás bien Agustín Sufriendo un ataque de ansiedad Y recuerdas lo bueno Que ha sido Que su cubant contigo Ah, mira Una de bochil ¿Cómo es Agustín? A gusto, pues Mare, mago Yo en las noches llorando Por sentirme solo Mi almohada Abrázame más fuerte No Ahí está el name Ahí está el name Pongan pausa si quieren ¿No? Pero ya En serio Mata gente Un montón de gente Mata Eso lo hace buena Automáticamente Diría personajes Sanguinarios ¿Cómo fue en la última parte? Uy, no Que lo mató a todo Y se bañó en su sangre Ah, sí A total Joseph Joestar Ah, se suscribió A alguien, gracias Te, te, te Te, te Nadie Jolín después de cada pelea Que sea la última O sí, le sacan la mierda ¿Qué cosa es la Yo-Yo Que más sufre En todo Yo-Yo? El Iceral Si no es por esta ¿También la pobre? Sí Sí, la Foo Fighters Foo Fighters Eso, la Foo Fighters Jolín Ya estuviera muerto hace rato De acuerdo con Google Translate Comisán es comunista Ella está demasiado nerviosa Para restablecer la Unión Soviética No se preocupen Del suelo No vamos a pasar Te, 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 te Te, te, te Te, te Señora, viéndome feo No se me va a quitar lo moreno No El mago No, el mago No, el mago Felizmente lo dijo Cristian Y no yo De color humilde No, color humilde Le dice el otro Chingada Color humilde, no Odio cuando el camión Basta su máxima capacidad Y tengo que ir sentado En la verga del chofer No No Te maldigo, Boku no Hiro Por tu culpa Los otakus creen Que saben un carajo De superhéroes Pero sí tiene buen no Por El oh my god Todos ven los memes En el mismo sitio Y los roban igual Pero roben otros memes Creo que los roban En el mismo sitio Dame tus memes Ania Puedes imaginar Un mundo sin twitter Ahí está Por peace Un mundo mejor Cuando ves a las waifus Haciendo pucheros Las waifus Haciendo pucheros Son lo máximo Dice el El técnico Sonrisas que no se pudieron Proteger Mataron a la amiga De la maid El hombre pedo No me pedo Oyuelo 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 El hombre pedo El pedo verde Flatulence Flatulence man Flatulence man That motherfucker Is already inside my mom Dice el Ay que paso Es eso de las mejores partes Está en el capítulo 1 ¿No Cristian? No en el 2 No en el 1 O el 2 Bueno cuando ataca El hombre lluvia ese El hombre agua Cuando lo atraviesa La mamá Si Le rompela El estómago Si Uno se queda Ya Fan de One Piece Cuando les preguntas Cuando se pone bueno Sigan viendo No Koveni comienza a llorar En el manga Que personaje más lindo Koveni comienza a llorar Y grita en el anime Yo Calle en esa madre Porque está Justin Bieber Ahí No déjalo Déjalo ir Tetas Canciones de ACDC Ser como Son todas parecidas No Esos son mentiras Son iguales Es un furro Bueno en ACDC Hay varias que no son Las antiguas Pero de ACDC Todas son casi iguales No todas son iguales Black Eyes Es lo mismo que Hell Bells Es lo mismo Pero son buenas Ah Estamos hablando de las canciones O de las chicas de Ah ya Perdón No Pero la de One Piece Todas son iguales Excepto la fiebre Pero el resto Todas son iguales Excepto la fea Eso si es pereza de Oda Sigamos Sigamos Javi ya me está reclamando Ya que se está durmiendo Pará Javi Pará Javi ¿Qué pasa? Traeremos a toda la gente Si no Nos jalaremos al George Si que ven acá Ya va Hasta tanto Malas suertes Javi Malas suertes Javi Espera tu turno Hasta tu turno Malas suertes Javi Ya 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 Vamos a terminar Dos minutos más Los que uno se hace usando la IA Los primeros que yo hago usando la IA Tijeras Son hermanas Y gemelas Eso es lo de los santiagueños Motosierra Que porquería Motosierra Que porquería Ah y sabe lo gracioso Sam Que tiene el mismo actor de doblaje Ay no Hasta ahora no veo El Chainsaw en latino Tiene la voz de Mordekai Ahí está Y la voz de Rigby Mordekai y Rigby Power Coveni Como chilla la perra Ah se caga Esa parte es genial Cuando se caga de risa Coveni comienza a llorar A contar su historia Y la otra Se lo quedó Coveni Coveni Perdió la Algo del baño ¿No? ¿Qué son los Sinsaw? No dijo Mi Camila Quería ponerme Trabajadora sexual Y la otra Se caga de risa Cuantización Gravedad Electro Nuclear débil Nuclear fuerte Cuantización Gravedad ¿Qué es el nerd Que puso ese meme? El nerd Conceptos de física Explicados con monas chinas Puta Los memes Son para Para aprender Sí Vamos a borrarlo Por chistazo Por intentar educarnos Vamos a borrarlo Animes de temporada Y bochi de rock Cuando vas al cine A ver One Pills Film Red Qué extraño No hay nadie aquí No te preocupes Senpai No me tuerzo A la Guardia Nacional Yo me tuerzo A la Guardia Nacional No me tuerzo Yo los opaco Pibes La opacadora De pibes ¿Qué es esto? Uy no Mira Mira No ¿Qué estás haciendo? La poquifilia Que no se me escape Dice ¿Cómo te quedas acá conmigo? Y está extraña la mano Mira ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas acá Hasta que se vayan todos? Sí Coveni se alocó Intentó hablar sobre anime En la fiesta Así que tuve que noquearla Me la jalo con la mano izquierda De una compañera de clase Que me estaba viendo Eres zurdo No No Bochi Bochi punto rar Comprimida Es que en el manga Bochi sí tiene Las sopas grandotas Ah con razón Yo decía A esto le falta algo Vean el manga gente El anime está mal A leer el manga entonces Voy a ir al manga La verdad Voy a ir al manga O sea En la escena En la escena Donde se mete A la bañera Con hielo Y tiene ese bikini De El resto completo Ahí no No lleva nada Es la mejorada Esto es mantenimiento Lector manga Puta madre Solo Vizquedul Anime Fandom SNK Anime Fandom Chainsaw Ma Anime Fandom Bochi The Rock Anime Fandom Así es Y ya El último Te deseo El baño está listo Por el éxito De la operación Strix Debo follar No hay otra opción Solo quería decir Que mi hijo Era un gran coleccionista Yugi Así que cuando falleció En abril Este año Parecía justo Que su rápida Reflejara eso Es una piedra enorme Ah le ha puesto Una carta La carta Ah y atrás también De Yugi Eso es caro muchachos Sacar las justas Consigues una tumba Por 10.000 lucas Y te botan en 5 años A la basura No Chingada madre Cuesta más Está más caro morirse Que vivir Sí Eso dice mi papá Yo quiero Yo quiero Tener un Cementerio En casa No Estaría bueno No sé si se puede Supongo que sí No creo que No sé cómo son Las leyes acá No no Pero no No para gente cualquiera Digo para Para mis familiares Ah ya No Tipo como los locos Adam Sam No Para que vengan La gente en terrazos muertos Yo para qué quiero esto Para dinero Los podría Sí Los podría usar para rituales También Los profanas Digo sí Está re guardado El tío Tito Sí Lo tengo La cabeza del tío Tito Ahí usándola de copa Un cementerio Un cementerio Bueno eres el mejor villano De Yo-Yo's Bizarre Adventure Alkira ¿Qué es esto? Fingir que me siento feliz Es mi actividad favorita Al depresivo No deberías reírte de eso Hoy no sienten nada Pero llegará un día En que no podrán evitar Perder su energía Y estarán obligados A mantener una actitud positiva Parece algo bueno Pero involucrará el escapismo Y la procrastinación De las responsabilidades Sí Yo puse mi mención tan bueno Hay que verlos Yo también Ya ya no No van a cerrar el canal Prepárate Fucón Haremos Solo pienses en nosotras De ahora en adelante Podría ser el fin Del hombre araña Hola ¿Este señor es un actor O es el abogado Que metió preso a Que le quiso meter a Fujimori No Que le hizo el juicio este Por J En JFK Porque el Selmy Tiene Es muy parecido Sam Sam Es un actor Y lamentablemente Falleció ¿Solo actor? No Sí Fue el final de hombre araña Ah bueno Sí Fue el final de hombre araña Apágalo Sam Apágalo Calma Se va a estabilizar Hay un viejo ¿Quién mierda es este? ¿Quién mierda es este? ¿Quién mierda es este? ¿Quién mierda? ¿Quién mierda? Sí me acuerdo De ese tipo Sí Hay un viejo Dicho entre apostadores Y duelistas Confía en tus amigos Pero solo después De partir su baraja Pues yo tengo otro Chinga tu madre arcana Le gana Otaku otaku Maldito otaku Sí Sí Sushi time definition Nos daría condones De esta talla No Y le abre la boca No Cuando el minito Es fan de Nana Y ella es fan de Berserk Cuando te entra La de pre La de preñar No Diga Mugánime sin fanservice Honestamente Mi vida Nada de ships Nada de sexo Nada de accidentales Contactos femeninos Nada de salidas a la playa Te amo Pero no quiero lastimarte Terminamos acá Ah bueno Gracias Dice el freezer He hecho mierda ¿Qué? Cars Oh Qué bueno Oh Qué buena referencia Sí Ok Creo que ya me he Masturbado como 10 veces Viendo a este hentai Madre santa de Dios Esta mujer pequeña De caricatura Es tan linda Denle un premio Al diseñador Por favor Esta animación Tiene muchas De mis debilidades Juntas Soy un enfermo mental A ese vato Le gusta Shoyo Ramone La actriz del video El que se la coge Ese no fue El que se murió No No Ese es otra El rey misterio Rey Puta madre Puta madre Hay misterio Sí Pablo entendió Tarde Hombre de calidad Se ve desnuda Nada Pero Coge Abdul con Joseph No me lo van a creer Gente Hoy en la senda Le pregunté A mi viejo Cuál era su personaje Favorito De Chainsaw Man Y me dijo Que si no empezaba A laburar Me echaba de casa No quieres pito También Ese que Goku Es Fase 33 ¿Por qué Tiene una Una Porque Algo tiene Del Gohan ¿Cómo era? El Gohan bestia Gohan bestia Claro Vegeta Te haré mi perra Siempre eres más débil Siempre inferior Tu noble culo A merced de un guerrero De clase baja ¿Qué pasó con Goku? Tu noble culo No nerfean Al culo de No, no Si se nerfean Al culo de Vegeta Bueno Eres El bestoprota Es hermoso Ese soy yo Ere en pantalones valientes ¿Por qué no puedo ser tú? Dice Luffy Madel Dragon Tar Se burla de ti Porque no eres poderoso Devil XD Bat Se niña misteriosa Te da su poder Y te vuelves el más poderoso Del anime Ahora tengo el poder absoluto Y me la pelas Otra semana Otros memes repetidos Puta madre Sí Vamos a ver Meme robado De otro mundo De otra grupo De otro mundo De otra realidad alternativa Profe ¿Puede traer el proyecto mañana? Lo siento Juan Hoy yo era el último día Con mucho pesar Te tendré que poner cero Name Boku no pico Gracias Ahí tienes su cero Hijo puta En las transmisiones Del Sushi Time Sí, ¿no? Todos los que dominan El tiempo Cristian Necesitamos un payaso De risa graciosa Para los memes Todos No sé quién es ese Pérez No lo conozco Pérez Pérez El Pérez No lo conozco a nadie Episodio en anime Beach Episodio en Yo-Yo's El buen Metallica Es ese Stan Metallica Es tu fin Es tu fin Demonio culo Es el demonio culo Es el gaturro El gaturro Cuando estás viendo Yoyos Cuando alguien entra Tan, tan Y dices Cuando estás follando Con tu amigo El trapito Y te saca la magia De los ojos De corazones Yo automáticamente Oye, Carlos Eres gay Era tu cara de legato Sí, Carlos No te quedes Otro Carlos, ¿no? No te sientas perseguido Mujeres cuando cobran Su sueldo Boluda No lleva fin de mes Hombres cuando encuentran Cinco pesos en la calle Cada vez más cerca De la PC Viva el sushi Y las lesbianas ¿No? Sí Y el anime Es el sushi ¿Puedes decir sushi? Hay muchos animes De lesbianas Y sushi El anime Tiene sushi y lesbianas No sé Que conste la grabación Que yo pedí Y no lo quisieron En el otro chat Estamos papacabos Celina Hace como dos horas Acá estamos trabajando Bueno, malas Su turno Fuera Sí, no creo que funcione Ya, vamos cerrando Porque sí hay gente Allá al otro lado ¿Vale a divertirse o no? Mala señal de Ramiro Ahí está Ramiro también Mala señal del sushi tie Es divertido Pero acá vos Les aviso que hay programa o no Porque papacabos tiene sueño Ahí lo estoy jalando Lo estoy jalando Todos vamos a estar acá Pero papacabos tiene 500 millones de años Y ahora quiere Hola Lina Hola papacabos ¿Cómo estás? Tranquilos, tranquilos Estamos viendo memes acá un rato Mientras grabamos para el sushi Tranquilos Yo no tengo tiempo para esto Vamos a ver con las 11 y 20 Acá en Colombia Sí, sí Se fue la señal Por eso no terminamos hasta ahora Hay gente mayor acá Hay gente mayor que tiene que dormir Tiene que tomar pastillas Tiene que tomar pastillas Nunca te pongas a llorar los fines de semana O días de tu descanso Eso sí lo vimos Halo en el baño del trabajo Ya, bla, bla Por eso terminó todo Este es Matt Mickelsen De Chainsaw Man Sí Buen meme Simplemente Chainsaw Man Haciendo referencia A las mejores Series Ah, en años Todos conveni Me cansé de chupar pantalla Necesito culearme al algoritmo Dice la line Wow, la line Eso fue salvaje La line Este no Hay mucho texto muchachos Vamos a avanzar No te levantes, princesa Te traigo unos churros Para desayunar Dice el Gats Viajero del tiempo Respira la línea temporal Ah, mira Cambió el cabello Oh, verga Nadie Los vatos que reinician su mouse Cuando falle el mouse Saluda a Malpony, amigo Qué buen meme Dale, mejor Qué tal Qué tal Ay, lo chingado Bueno Ya llegamos Eh, ofrenda burra Que no son ofrendas Pero un gatito encima Ya párense Esa música, caray No me hace vomitar ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Prefiero escuchar a Malpony Pobre Ramírez Cuando le hagan la reseña De Choyos Sí, vamos a pararle Para que vea esa música A Ramírez Pagan, sí Gratis, no Bueno Cerramos muchachos Los memes Y vamos a solamente Con las recomendaciones De Juan Cristian Para cerrar ya el show Y comenzar el tema libre Que ojalá funcione Porque no hay señal Así que fácil Lo hacemos grabado Nomás el tema libre Que no tendría sentido Hacerlo grabado Pero por si acaso Sí, va a ser medio Claro Vamos Le dan like Te ha guardado No, no Eso no No se puede transmitir No hay forma de transmitir No hay señal Lo que dijo Carlos Claro Ese es el chiste Sí, por algo Estamos haciendo esto grabado Creo que no estás Pero como dijo Sam Esta es la primera recomendación Ricolina Es de un dojin Y se trata sobre un tipo Que Bueno Dos mujeres Se están disputando por él Así que Primero le da una Después la otra Y para ver cuál elige mejor Entonces Se tira las dos En un tribo Qué listo que sos Dijo Qué lindo que sos Goku Así que Eso Véanlo 20 días Tiene buen arte Una historia sobre ser exprimido Por una Onesan Y una Yaru Sí ¿Qué será? Sucubus Yondara Givogakita Se llama este Cristian Yo me acuerdo Que como hace tres semanas Dimos la noticia Del estreno de este H Así que Pude verlo Y se trata Sobre un chico Que invoca Una Sucubus Y resulta que Esta Sucubus Tiene la misma Imagen De su madrastra ¿No lo había recomendado La otra vez? No, no, no Hablamos justo del estreno Pero no lo recomendamos Justo lo estoy Recomendando ahora Y bueno Resulta que Se parece mucho A su madrastra Esta Sucubus Y tipo dice Bueno Ya que estás aquí Te voy a dar Amor Y cariño Bueno El giro final Es que resulta que Al final Si era la madrastra Así que Le da como Era un Sucubus Y era su madrastra Premio doble Premio doble Así que Bueno Son dos capítulos Pura ricura Así que veanlo 20 y 10 y 2 El siguiente Es Tissing Master Takagi-san The movie Así que Hablamos de eso Que se iba a estrenar También en Argentina El primero de diciembre Ya se estrenó en México Y también se filtró De medios pirata Que de hecho Por eso yo lo vi Así que Se las recomiendo Es el final De la serie En forma de película De Takagi-san Y es bastante bonito Me gusta Esa dinámica Aquí sobre todo Que estos niños Tienen que cuidar Este gatito Porque no tiene hogar Y bueno El final También es súper emotivo Me gusta Y también Las poscréditos Que también Para los que siguen El anime Les va a gustar Así que eso Recomiendo la película De Takagi-san ¿Y la parte H Es Cristian? No, no Esa es la serie No, no Esta es recomendación seria ¿Y por qué? ¿Y la parte H de Takagi-san? Pero A todo esto Carlos ¿Por qué justo Tú tenías que decir esto? ¿No ves que soy un niño? ¡Carlo chinga! ¡Madre! ¡Carlo! ¿Y la parte H? ¿Y dónde está? ¿Dónde está la parte H? No puedo Dejate siempre Carlos Sí Empieza con la parte Familiar Y te dirás Con los H Debe ser al revés Mentira Nunca hizo eso Pero Carlos He hecho eso Siempre en los programas Siempre empiezo con Siempre empiezo por lo bueno Siempre empiezo por lo H Y al final Doy mi recomendación seria Así que Bueno ¿Después por qué te dicen Que eres fan de Made in Avis? De Made in Avis Carlos no entiende Las ofrendas furras Y no entiende Cómo son las recomendaciones Échenlo acá Así es Listo chicos Cerramos Muchas gracias Gracias a todos Gracias a los que escucharon El Sushi Tai Con fe Ya estoy puteando En este momento A los de Movistar Para que nos pongan buena señal Un abrazo Chao chao Cuídense Gracias Letzer Gracias Aro Gracias Cristian Gracias Feliz Vladimir Escuchen esto Y lo disfruten Vladimir Te dueña la persona